Ya no puedo más. No quiero echarte en cara estos últimos años. Aunque nunca me hayas escuchado. Aunque me hayas mentido tantas veces. Pero ahora no es el momento de lamentarse. Ahora voy a pensar en mi futuro. Tengo muy claro que no quiero que sigas decidiendo sobre mi vida. Pero ni tú, ni nadie como tú. No hay ninguna manera. Si tú también quieres cortar con la derecha. No hay ninguna manera.